aquí os traigo mis cositas las cosas que yo suelo utilizar lo suelo meter aquí en esta en esta zeta para tenerlo todo recogido no estas son las tijeras que más utilizo y las de un estuche de una colección ésta la cogí en aliexpress luego tengo también este pequeño afiletero que me hice así una forma de taza y aquí pongo las agujas los alfileres todas estas cositas un boli tengo horquillas para sujetar lo que son la lana en los ovillos que ya os lo iré mostrando cuando los vaya utilizando otra tijerita la verdad que fijadas tengo muchas porque como me gustan y veo que no son caros voy cogiendo picando picando y me voy acumulando con bastante no cositas luego agujas pues hay de varios tipos estas que son son de metal está esto de metal y está también está escogiendo un bazar creo que los bazares para empezar las que estáis empezando por primera vez este proyecto yo os aconsejaría que cogierais esta de los bazares para para que practiquéis más que nada estas son de aluminio y este no sé de qué material es pero bueno está así pintada es muy chulo y tiene aquí lo que es un agujerito que te vale también para aguja y luego tengo por aquí estas que son de bambú esto no sé si tengo por aquí alguna más bueno estas son de bambú no me gusta porque no desliza muy bien lo que es la lana pero no la no la utilizo esta sinceramente estas de bambú no la suelo utilizar para casi nada la verdad hay unas que utilizo mucho bastante y otras que que no las utilizo no luego están las de plástico que está de plástico también son muy chulas está la cogida en aliexpress y está en un bazar no me gusta por lo mismo que está de bambú que no desliza muy bien la lana entonces no la suelo utilizar casi nada además mira está es muy muy emblema se puede llegar hasta a partir de cuando se está tejiendo yo estas sí que no la recomendaría para empezar yo creo que estas serían las más adecuadas desde mi punto de vista de que cada uno haga lo que quiera o su voz y eso lo permite o le convenga y estoy hablando para para las que estáis pensando en empezar a hacer el 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 crochet no luego tengo estas que son ergonómicas está aquí estas esta se teje súper bien con ellas yo no sé si es por la forma esta planeta que tiene de aquí plana como podéis ver que se teje muy bien recomendada para personas que tienen problemas en las muñecas de artrosis o de reuma o cosas así pues con estas se suele toeger bastante bastante bien a mí me facilita mucho estas porque con mi enfermedad ahora con la esclerosis múltiple es verdad que noto dificultad en las muñecas sobre todo para para moverlas no y bueno quizá estas son las que más más utilice esta de aquí ya os enseñaré porque tengo una tengo una colección grande de agujas que os iré enseñando en vídeos en los siguientes vídeos pero esto yo creo que es lo principal para para empezar a tejer yo tejo de todo lo que más me gusta son los amigos y mis no estos pequeñitos muñecos los personas y pequeñitos los puedes hacer grandes más pequeños no y esto es lo que utilizo luego como estos muñequitos se tejen de manera circular para para seguir por donde vas se necesitan separadores yo utilizo estos separadores o también utilizo lo que son las horquillas cualquier cosa cualquier cosa que a ti te sirva también los clips de esos del cole también lo suelo utilizar para separar y fijándome en cada vuelta estos los cogí en en aliexpress también no me acuerdo cuánto me costaron no fueron muy caros tres euros por ahí y vienen mogollón de ellos y son súper cuqui son de muchos colores y están súper bien y luego lo que sí tengo es un metro este metro estoy me lo regalaron nada cuando tengo que tomar las medidas pues pues lo utilizo no así en forma de caracol y es también hace de llavero y que más cositas luego esto que yo este es mi contador pero hay muchos muchos contadores hay de muchas formas tengo también por ahí de esos digitales y en los chinos venden venden otros que espera un momento que voy a buscarlos porque los tengo que tener por aquí aquí lo tengo este es otro contador de vueltas que lo tengo por aquí este es así se va dando vueltas y te va contando no las en qué fila vas y el digital este sería el digital que tengo también varios así de piedritas muy mono pero que más utilizo es este estos no los utilizo aquí me ha aparecido otro separador que lo tengo aquí este para aquí y luego enseñaros la última adquisición que es quizá lo que lo que más voy a utilizar porque he tejido estos días con ella y me va súper bien me resulta muy manejable me hablaron de ellas y la verdad que son unas agujas espectaculares son de aquí de este de este estuche son de de timo de tulip y la verdad que se nota muchísimo la diferencia vale a ver está aquí camuflada esta aguja se ha camuflado aquí que no va esto no va aquí pero esta que tengo aquí sí que es la que estaba utilizando ahora para hacer una funda de de un de un cuaderno estaba haciendo una funda y estoy utilizando esta no pero esta para que veáis es de tulip va súper bien por lo que sea no sé si es esto la aguja en sí o por qué es ergonómica se teje súper bien estoy enamorada de ella llevo como dos semanas con ella y estoy súper contenta luego este estuche viene genial porque está aquí todo todo guardado y creo que es lo que lo que más voy a utilizar no estas tijeras cortan súper bien que le haré también algún colgador algún llaverito para tenerlo a mano y viene mirar con una regla viene con una regla con esta regla y con las agujas es un estuche muy completo la única pega pega que tiene es que es caro es muy caro lo cogí por amazon y me costó 50 y 56 euros la verdad este estuche es muy caro pero merece la pena porque se teje súper bien con ello y no tiene nada que ver con el resto de agujas no yo la numeración que cogí porque tienes varios varia puntuación esto si veis aquí en esta parte de aquí todas las agujas tienen una numeración que eso va correspondiendo con el grosor de la lana no por ejemplo estas no tienen aquí estas de clover estas son agujas de clover que también son bastante buenas un poco más carillas estas económicas suelen ser caras con respecto a lo de los bazares un bazar vas y te lo encuentras por 80 céntimos como máximo un euro y bueno esto te lo está más más económico no entonces pues nada fijaros que vienen numeradas y estas van a ir con el grosor de los hilos y tengo otra por aquí esta que me la han regalado que es de madera de abedul y también teje bastante bastante bien pero me resulta un poco incómoda quizá porque redonda y no sé esta me resulta incómoda aunque sea muy buena aguja que es de marca rowan yo no la conozco pero pero bueno rowan de hecho venía aquí en esta en este estuche aquí venía esta y y nada esta me dijo quien me la regaló que me lo habían comprado en una mercería y bueno es muy bonita como para la colección de agujas y nada pues voy a tejer últimamente tejeré lo máximo con estas por eso por lo que me facilita a mí a la hora de mover lo que es la muñeca y como se desliza como se desliza yo lo noto pero muchísimo entonces esta la voy a dejar afuera y esto lo voy a guardar esta es de tulip que no sé si será la porque hablaban y comentaban en amazon que si era real que si no era real que si dejaron de fabricar la marca a mí me vino bien embalado me vino con de hecho con esto que es la fábrica yo creo la empresa que la fábrica de tulip que si hablaban que si llevaba una r de registro o no registro bueno a mí yo no veo aquí que lleve nada pone kilo de japán y nada más y estoy muy muy contenta realmente con ella y esto es todo yo creo que es todo lo que lo que estoy utilizando a día de hoy con con lo que es mi mi trabajo de crochet no estas es verdad que los he sacado para mostrarlo para que veáis que diferencia de agujas y dónde está la numeración de lo que corresponde a la lana que esto es importante esto os lo iré comentando según vaya tejiendo las cositas y nada más que espero que os haya gustado y que me sigáis deis a la campanita y compartir estos vídeos para que llegue a la gente para que vea muchas cositas y nada más un beso muy grande a todos y muchas gracias por verlo